Y bueno chicos, un gran gran saludo para todos ustedes Y bienvenidos a... Así es, la parte final Si, no vamos a extender otra parte Ya solamente queda este mapa y después el jefe final La parte final de Fire Emblem of World Seax Wow, que rápido hemos llegado al final Así que ni me lo creo Y que lástima también porque... Era muy buena la guía Es muy buena la guía Pero... Bueno, todo tiene que llegar a su final, ¿verdad? Bueno, a World no vas a venir esta vez, lo siento Vamos a dejar que vengan los demás Un momento Un momento, puedo sacar a él y traerlo a World Él puede atacar a distancia Tú también, pero con Cavalina no vas a hacer ni una mierda Ah sí, aquí tiene que venir a World of War No sabía eso, la verdad Es que como a Edric se la habían matado Él no... O sea, no llegó con F a este mapa y no vino, obviamente Pero entonces no sabía que tenía que venir a huevo La vamos a usar Vamos a que tenga un poco de acción Sí, no la usé en la guía O sea, creo que estuve mal ahí Por no haberla usado, pero... Bueno, bueno, así juego yo, claro Ella es buenísima unidad, lo sé Y no la usé Sí, qué pendejo El Templo del Dragón, sí, ya llegamos Este mapa de los Mancutes Y hice elague un poco Qué cagada A ver, a ti Te trajimos esas armas Porque queremos que... No queremos que mates a todos Queremos que debilites y después que mata alguno Fa Tú también vas a matar a Roy, pero... Vamos a que tenga un poco de acción Fa también Pues bueno Vamos a empezar este mapa El último Bueno, este es el penúltimo en realidad Pero yo lo considero como el último Porque el otro solamente es matar al jefe Era un capítulo aparte Nada más para matar al jefe final Que era bien pinche fácil, me acuerdo Por lo que vi de la guía de Derry Porque yo nunca había jugado a este mapa Si le soy sincero Se me había terminado el juego Cuando maté a Zephyr Y no había llegado a este mapa Así que nunca lo he jugado Quédate ahí, hasta ahí no alcanzan Y hasta aquí tampoco Porque tienen 5 de movimiento ¡Ja! ¿Qué les dije? No alcanzan hasta ahí Ya lo tenía planeado Vamos para allá, Ellen Tú tienes el purgante Puede servir mucho Wall también puede ayudar Tiene el arco sagrado Así que... Sí, prefiero que venga adelante Que Noah Como quiera Noah no salió tan bueno Pero sí ayudó en los otros mapas Así que tampoco es que ha sido útil el cabrón No, sí ayudó bastante Tú, equípate con eso Y no quité animaciones, ¿verdad? No, no quité, me acordé Sí, quita mucho tiempo, lo siento No creo que te ataque a ti Yo creo que va a atacar a Roy Pero por si acaso Te dejo aquí con Un hacha normal Tú tienes buena defensa No te van a hacer mucho González es una muy buena unidad Sí, al principio era flojo Pero vaya que ha mejorado Y ustedes no No se van a meter al frente Porque los van a matar Entre Roy y Fa Lo van a matar esos mancutes A ver a quién ataca el pendejo ¿Por qué a él? A Roy le hacía más daño No jodas Ok Estamos en presencia de un mancute emo Roy no lo mataba con esa arma Pero González sí ¿Por qué se fue contra él? Ok El mancute más imbécil de la historia Qué chingados Hasta ahí no alcanzas a Fa No, no alcanzas Si me la alcanzas estoy muerto Pero no Ya que tiene poca HP todavía No le hace mucho daño Pero como tiene muy poca HP Pues la pueden matar como quiera A ver A ver si tú no estás tan suicida Bueno Al único que alcanzas es a él Así que vuelvo a atacarlo a él Au, puto Toma Y creo que Fa No me acuerdo cuántos daños le hacía Pero A ver Nada más por ti Fa Voy a poner animaciones Nada más por ti Así que siéntete privilegiada Oh, 39 Y 100% de chance Despídete Ahí se transforma en un dragón El otro también Pero yo soy mejor Bueno, no yo Fa Toma Si, ella es muy buena en unidad No sé ni por qué chingados no la usé Pero bueno Ahí cada quien con su Mod de juego 100 puntos de experiencia Nivel 2 HP Bueno, ganó todo Uy, 2 de ¿De qué ganó 2? Creo que de suerte Ah, y bueno No es la gran cosa suerte Pero Es algo No, ahora se ve a qué animaciones Pues activo Y tú, cabrón Que todavía no sumes con Bueno, ya Estás a esa altura ya No, ella no era Era Roy Bueno Ahí te cura Lilina Ya, te llevas bien con Lilina Pues que te cure ella Sí, Roy quería que lo cure ella No Rai Dijo que no le cae Rai Ah, no es cierto Gol A ver, vamos Alan Ah, y bueno ¿Qué les puedo contar? Qué putazo de calor Que está haciendo últimamente Eso les puedo contar Los que vi en Argentina Me entenderán Ah, qué calor No importa Mi mejor amigo ahorita Es el ventilador, cabrón Es mi mejor amigo Prenda tanto calor A ver 71% Pensé que ibas a tener más chance De golpear El pendejo ese ¿Cuánto le hace con esto? No, a ver Con esta ¿Cómo fallaste? Ah, y no le alcanzo a matar Fah No sé si tenga chance De ser crítico Creo que no Así que te sacó 16 No, no te va a matar Pero A ver, vamos adelantándonos Tani Tú también No Tú no Tú te quedas cerca aquí Para rescatarlo Porque tienen que capturar el trono Ay, pues bueno Ya usa el purgante Tú estás en nivel tope ya Pero no importa Eres la única que puede usar el purgante Vamos, Rai Nos estorben ahí en el camino Nada más es un solo camino Por eso a veces estorban un poco Ay, me Hubiera fijado cuánto daño Le hacía con el arco sagrado Tu que hasta ahí ¡No! Quería que lo mate para Ay, no Ah, ya la cagué Y hasta ahí no alcanza Nada más tiene 5 de movimiento Qué mierda Bueno, ya Si no que lo mate Roy Ah, puto ¿Cómo falló otra vez? ¡Se mama! Se mama Nivel 16 HP Fuerza Y velocidad Uh, nivel 16, ya Y después salían un chingo de refuerzos Sí, no alcanza Bueno, ya Este que lo mate Roy Con Esta Uh, 51 Nada más falta que Que falle con 90 Pero mejor me caigo los 5 Uy, no alcanzo a curarte Lo siento Aquí me acuerdo que se abría Y había un mankut en la puerta Así que vamos a enviar Algunas unidades de magia Sí, tú puedes ayudar Así que ve para allá Nada más había que capturar ahí El trono Y Y creo que ya salía Pero no puedo capturar En este turno Terminamos turno Ay, ¿por qué chingado este? Joder No dije que te iba a usar Para rescatarlo Que pendejo estoy Sí, ese era el último mankut que había que matar No me acuerdo como se llama Pero era el último Eh, encima no te puedes mover Sí, se lo sabía Había uno aquí A ver con el apocalipsis Ah, la mierda 77 No, no jodas No puedo creerlo 77 de daño A ver Uy, quería ver cuánto le hacía el daño El arco sagrado Ay, bueno Mejor Toma, dale Nah, 77 Nah, cabrón 77 Nunca vi Algo que hiciera tanto daño Holy shit Cabrón No puedo creerlo En serio Nunca vi algo que hiciera tanto daño Como el libro de apocalipsis Bueno, pues algo se llama apocalipsis Pero Wow, 77 No p*** Sí, ahí empezaron a salir refuerzos Que son una mierda Y como no tienen tanto movimiento Pues tardan bastante en alcanzar En alcanzarnos Ya, suelta a Roy No ten cariños con él ¿Y quién lo cura? Ay, no más Helen Ay, bueno Ya qué Cúralo tú Por más que ya esté nivel más Yo pues mejor tenerlo sanito A ver Roy Vas a tener que venir al frente ¿Hasta dónde alcanzas a moverte? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Hasta dónde está Fa? Ay, justo hasta dónde estaba ella Entonces quédate aquí Y que Deja que Roy vaya al frente Faire es buena Pero todavía no puede seguir al frente Déjale trabajo a Roy No pueden pasar más de ahí A ver, ahora sí Quiero ver cuánto le haces con él Miurgre Uh, 38 Es bastante Pero no tanto como el Como el libro de apocalipsis 77 No mames Uy, uy, uy Cuidado ahí mi jinete Le puede ir mal contra ese mancute Tú quédate aquí con Ve, gastándote eso Que no entiendo por qué fallabas tanto Es más pesada que la de La de plata Pero No sé por qué fallabas tanto A ver, este idiota ¿Con qué lo matamos? Tomás que ahí Ya sabes el nivel tope Pero mierda No lo matas Ah Se ve a alguien que lo va a matar Muy bonito 60 Nah Pobrecito de ti Les dije González No se jode con González Perdón Él sí que Él Ha salido muy bueno La verdad 60 de daño Es bastante No tanto como el apocalipsis Pero sí es un chingo Ok Falló Increíble Un mancute falló Bueno No tiene 100% Pero Aún así es difícil que fallen Los pendejos estos 40 de daño Toma Subió fuerza Qué buena unidad que eres Fader Es muy buena Ahí está Se ve al nivel 3 Gana HP Fuerza Habilidad Velocidad Suerte Y resistencia Oh Dos de suerte otra vez Y más lo que le da la piedra ¿Cuántos usos tiene la piedra? Nada más 30 Qué asco No sé que tenía más Bueno Siempre tuvo eso Así que no me voy a hacer el sorprendido Y bueno Ahí González Te puedes encargar tú Oh bueno No Quédate ahí Así no te alcanza Y no te anda hiriendo Después tú lo matas de un golpe Con González No se jode Vale Así que se ha vuelto Muy buena unidad No se puede decir que no Muy bueno El cabrón ha salido Ay no ¿Por qué dejé a Tania ahí? La voy a atacar a ella Qué pendejo que estoy No mames Ok Lo atacó él Ah Es porque le impedí el paso Creo que Fue eso Sable de plata Se gastó Vale madres A ver aquí Siguen saliendo refuerzos Que lo mate González Como quiera ya Roy está en muy buen nivel Toma 60 ¿Te gusta 60 de daño? ¿O quieres más cabrón? Ah Creo que ya no quiere más A ver Toma tú 41 Hasta nunca Wow Mis unidades son tan buenas Cabrón A ver nivel 4 2 de HP Perfecto Habilidad Fuerza Y ganó casi todo Menos constitución Y defensa creo Defensa Nada más 2 Tienes que comentar un poco más Defensa Nada más Tú te lo vas a acabar Ok No, no te lo acabas Pero no creo que le das crítico Ay 16% Conociéndote en Lina Tú le vas a hacer crítico Conta un poquito Ya te conozco bien Cabroncita Así que mejor Dele a ataque Roy Y si puede que lo mate Eh Fa 2 de 11 Ok 58% No tiene tanto Si tengo suerte falla Puta No tengo suerte Toma Bueno Quién sabe Tal vez si un poco Le hice un crítico Ay Pero no quiero que lo acabes tú No No, no gastes el purgante Te voy a rescatar Y lo va a acabar Fa Espero que Le dé No sé si tenga tantas chances Ahí estando en trono Pero No debo desconfiar de Fa Lo sé No Tú le vas a hacer mierda Con ese arco González se queda atrás Pero No importa Como quiera También tengo el purgante Así que Y a él no le hace mucho daño Está bien fuerte Azote Ok No salen más refuerzos ¿Hasta ahí alcanza? Espero que sí Sí alcanza Sigue moviéndote un poquito más No quiero ir matando allá A ver Fa Espero que la hagas mierda ¿Cuánto te hace? 20 de daño ¿Cuánto HP tienes? Ay Justamente 20 ¿Y chances? Mmm 87 No sé No hay que arriesgar cabrón No hay que arriesgar nunca Bueno No nunca A veces sí Ya saben lo que dicen El que el Rony no arriesga No gana Pero ahorita no quiero arriesgarla tanto Así que mejor grabo Ahí está Eso era lo más inteligente Yo creo Subes a nivel 5 2 HP Fuerza Habilidad Velocidad Resistencia Y suerte Gana defensa Bueno no No vamos a exigirle tanto Tampoco Con Rony No vamos para arriba Y ahí que te cure Lillino Con un curar normal Y vamos a curar la Fa Ahora que subió HP Ya no creo que la ma Ay no Pero son más fuertes Cada vez los mancutes Más adelante Van siendo más fuertes Cada vez Pero no sé No creo que la ma Tendría un golpe Pero igual todavía No hay que arriesgarla tanto No No sé si había uno En la puerta Así que quédate ahí No te adelantes tanto Tani Vete por acá Y no captura el trono ¿Por qué se me olvida? Qué pendejo Ok Más refuerzos Ahí ¿Cómo se llama? González Se va a hacer un festín Segundo trono capturado Y aquí Sí Hay uno en la puerta Me alcanza ¿verdad? Sí me alcanza Mátalo tú ¿Qué te parece? Toma con el arco sagrado Toma 38 Cabrón ¿Qué te parece? Sí Él no tiene tanta acción Apenas está en nivel 13 Así que está bueno Que tenga acción también Te restato Vamos allá Contigo puedo liberar Poder Con tu baja constitución Ni siquiera puede agarrar A Roy Si fuera un jinete Bueno está bien Pero es Roy Cabrón A ver Vamos a adelantar Lo más posible La fa Él no te quedes tan lejos Prefiero que vayas por detrás Porque En una de esas puede necesitar sanación González Pero tiene muchas chances de golpear Así que no creo que lo vayan Que vaya a fallar Y que después lo golpeen Tiene 90 Ok salió uno del trono Mierda Uy 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 Ah oh puto Toma Uy le bajé toda la vida Y me hizo subir de nivel Bien hecho Nivel 15 Fuerza y suerte No había llevado el tope de fuerza Ok Ok yo pensé que ya había llegado A ver vamos yéndonos para allá Que vamos cabrón Y ahí te cura un poquito de él Si de ahí mejor que tenerlo herido Uy ese si que te hizo bastante daño Cabrón Oh no Creo que 17 Ay ni tanto cabrón Ni tanto Te dejo con esa Nada más no le das crítico Por favor Aquí te dejo aquí Y vamos fa Ah que buena unidad fa Me cae muy bien la verdad Porque ya lo sé De principio se preguntarán Que pendejo No sé De pendejo nomás yo creo A ver tú Y no tuve suerte No falló Pero ya me hacen menos daño Creo que subió defensa Fa Ahí tienes otra víctima Puta no alcanza Bueno quédate aquí Tú por acá Con esa arma Y tú despídete 100% chance Hasta nunca A ver que vas a aumentar fa Nivel 6 Y ya aumentas A ver mi pequeña HP Fuerza Habilidad Velocidad 2 de suerte Defensa Y resistencia ¿Por quién ganó defensa? Si lo bueno de ella encima Es que siempre gana buenos status Gana un chingo de cosas siempre ¿Por qué nada más quise curarle un pum? No jodas Que imbécil Ahora me la va a atacar a Lilina Ok ¿Qué acabo de hacer? Qué pendejo No Pero no creo que la mate Un golpe a Lilina Cabrón ¿Qué acabo de hacer? Qué imbécil ¿Por qué Hice eso? Tú Sí puedes ir por el frente Tienes un chingo de movimiento Vamos por el frente Y tú Hasta donde alcanzas Hasta ahí Perfecto Quédate ahí Y tú Quédate aquí Para después rescatar a Roy Y que no se quede atrás Y González se quedó atrás Bueno Que se vayan viniendo Ahí si quieren pelear Pues González los atienda todos No me acuerdo cuántos salían Pero eran bastantes ¿A quién atacas? Ay joder Ay no importa Lo curo ¿Qué me importa? Ahorita lo curo No hay problema A ti te doy dos de quince ¡No! Ok Fuió Le hizo crítico Qué pendejo A ver Tú no lo matas A ver Confío que no le hagas crítico No le hagas Perfecto No le hizo Bien hecho Lirina Bien hecho Así me gusta Toma Perfecto Así le dio Y otros cien puntotes ¡Fa! Me sorprendes Qué buena unidad Nivel 7 HP Fuerza Habilidad Y siempre gana dos de suerte ¿Te parece? Vamos allá Y ahora sí Roy Vas a ir a capturar Que te cure Rai Listo Ay a Wall no lo cure No importa Wall ahí Aguanta bien las heridas Cabrón Bueno no sé Pero Que se aguante Cabrón Que no sea maricón Y pues que si Quieren pelea Ya les digo Que se vengan Ahí con el hacha sagrada Lo voy a hacer re mierda Encima subió fuerza Están perdidos Cabrón Capturamos Tercer trono Sí Quédatelo Cico Ahí hay otro Pendejo en la puerta Aquí Pues te curamos con Rai Ahí no alcanza ¿Verdad? No Bien calculado ¿Cuándo subirás Tu nivel de bastones Rai? Vaya Sí que tiene HP Tiene lo mismo que Wall Y eso que las unidades mágicas No tienen tanto A ver Tú ya estabas sano Y te rescato Con ella que tiene mucho movimiento Ay mierda No le importa Lo dejamos ahí Y bueno ya te liberamos No apoyo no Ok todavía tiene nivel de apoyo No Prefiero que lo sueltes ahorita Y tú Quédate ahí Y González Ve y alcanza el grupo ¿A poco cuestión de que te quedes tan atrás? A ver si va a vos o no se acerca Ok Ok si se acerca Acabaste tu tumba imbécil ¿Se puede ir con ella? A huevo Toma Toma Y ahora sí Fa Es todo tuyo Adelante mi pequeña Fa Muere Adiós Y vas a subir a nivel 8 Cada que mates te va a subir un nivel Qué bonito Gana HP Fuerza habilidad Dos de suerte Como siempre Y defensa ¿Cuánta suerte tienes? Un chingo Ah pues la suerte No se aumenta con la piedra Con razón Que gana tanto Entonces Bueno entonces Está bien que gane Que gane mucho No Nunca me fue Nunca me pareció Un estatus muy importante La suerte Ajá No caeré En tu trampa No mandaré A Tania ya Y bueno ahí ya Uy salió uno del trono Mierda Uy después van a salir Del trono ahí arriba Ay ni que fueran Tan problemáticos Con unidades bien entrenadas Pues no son la gran cosa Estos mancoopers Pero si no entrenan A sus unidades Pues sí Uy que le puede ir mal Fa Acompañar No No igual no puede pasar Ay Lo dejé atrás de gratis A ti Pues bueno ya te No Tal otro pendejo Te dejo aquí Que no alcanzas Y te equipo con eso Perfecto Ajá No alcanzas Un besito Tú Tani Puedes irte ahí No va a alcanzar Como quieras Porque puse arroyo en el medio A ver mi pequeño Tú no El otro Bueno son todos pinche iguales Ataca Y Toma por puto Ahora se te reviento con Fa Si Fa Se está despachando todos No Un momento Va a quedar expuesta Contra el otro No No ataques Quédate con esa Uy Estás herido Que mierda Ay no importa Como que ya no te mata Son bien pendejos Estos Toma Y a ver Mi pequeña Fa Que vas a aumentar Lo de siempre ¿Verdad? Dos de Dos de suerte Y Ok Dos de HP Muy bien Ok Esta vez no aumentó Dos de suerte Pero aumentó todo Menos Menos resistencia Y constitución Bueno la constitución Nunca se aumenta Así subiendo niveles normales Creo Oh no alcanza hasta ahí Este pendejo Vamos allá entonces Y pues No No uses eso Ajá Bueno te puedo matar a ti Bu 61 Toma Y este que estaba en el trono Debe tener más HP No Este era el que estaba en el trono Creo Tiene 53 Pero dale mierda Le hago 61 Así que se la pegan Ay que pendejo ¿Verdad? Que pendejo Me la voy a ir a atacar a él Me Me paso el mamón No mames A ver tú ¿Qué quieres? What? Cabrón Se me atragantó algo en la garganta No puedo creer que falló Au Puto Hay 15 de daño Me la pelas O bueno Te la pelas a Gonzalo No Decidió atacarlo a él Está bien que estaba herido Pero igual no llegas a matar Estás bien tarado No me da que Fah no alcanza O si No alcanza Ay 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 Fah Qué lástima No Dale con algo duro Toma Hasta nunca Timo a veces Acábatelo tú Ya que Fah no alcanza Pues Sí Cada vez se van poniendo más duros los mancutes Pero eso es una mierda 46 HP Tiene bastante Queda esta casa Esta Y aquí ya estaba el El final Que tenía como 80 HP O más Tenía Tenía bastante Pero era una mierda también LOL Creo que el jefe final más difícil De los tres Fire Emblem Es el El Rey Demonio podría ser Uno de los más difíciles ¿Tú alcanzas? No No alcanzas De hecho ni siquiera te veo Ay no Pero va a salir uno del trono Entonces sí Acércate Y te puedo curar con No Si te curo voy a quedar atrás Así que no Mejor no Up Como queda Te hacen 15 de daño Ahí con tu buena defensa Y tus tres puntitos de resistencia Que todavía me parece increíble Que haya Ganado Tres puntos de resistencia O sea fue Wow Padre con la de plata Ay pero fase quedó lejos Con esta Ok Hago más daño con esta A ver O bueno Me puede matar él también Así directamente capturo Si Mátalo tú Uy Con crítico Ouch Que dolor Me vale madre Capturamos Y siempre está el pendejo ahí hablando Espérate Siempre ahí Oh Tiene nivel de apoyo todavía Ay Ray Te quedaste en el medio Te mamas Ya se abrió allá ¿Y puedo liberar con Tani? Creo que sí ¿Verdad? Si no sería una cagada Ah Huevo Si no imagínense Qué cagada Está en un jinete Digo está en un jinete LOL Qué chingos es ese Digo que está en un En un pedazo Y no puede No puede rescatar a nadie O sea Qué cagada es esa A ver A ver este puto Lo podemos debilitar con Ray No lo mates Nah Con esa no Wey Ahí lo mata Aquí te da Nada Tú no lo vas a matar de una Ay Por poquito Y le hace 16 de daño Sí Ya no le hace mucho Nah Tú también lo vas a matar O no Ok No, no lo mata Y tiene cero posibilidades De ser crítico Genial Lilina Muy bien Y déjale a Fa Este es un trabajo para Fa Toma Y qué nivel sube Creo que al 10 O más tal vez No Al 10 Sí 2 de HP Fuerza, velocidad Resistencia y suerte Qué buena unidad que eres Fa Muy buena Sí Puede parecer débil Pero con lo Lo malo de los mancutes Que solamente puedo usar la piedra esa No pueden usar ninguna otra arma Si se le gasta la piedra Ya cagó Es lo malo Y son un poco sensibles a la magia Bueno, no un poco Bastante Ahí va a salir otro del trono Así que mejor vámonos Sí, ahí ya sale uno Son sensibles a la magia Y solamente puedo usar la piedra Pero como ven Sí que son fuertes Y un chingo Por más que esté en nivel 1 Habremos visto que Fa Hacía 39 de daño Estando a nivel 1 Así que sí que son fuertes Pues bueno Podríamos curar un poquito a A este granulón ¿Cómo se llama? González Sí, granulón Bueno, sí, está grandote Uy, casi subes de nivel Uy, el 16 ya Qué fuerte que están mis unidades Estoy orgulloso de mis unidades Cabrón Sí, ¿por qué no? Sí, estoy orgulloso de ellas Estarían muy fuertes La verdad, muy buenas unidades Ahí se vienen los putos Ah, cabrón Que ya están cerca Están bien, piche cerca Pero se van a suicidar Pobrecito Ya te pones esa Va Hasta ahí nomás Igualmente ya no te matan Un golpe ¿Con hacha de mano ¿Cuánto te haré? Ja Un arma normal y te hago 15 de daño Imagínate con esta entonces Con el hacha de plata Uy, casi lo mato, cabrón Miren 30 de daño con una hacha normalita Toma ¿Qué te pasa, cabrón? No vengas a joder Se dan 20 experiencias Bueno, es algo Vamos para allá Y a ver cómo está el pedo aquí arriba El pedo está que Roy se va a despedorrar a uno Y Fá también Vamos Ahí sale el otro Y este se vino a suicidar Hola, pequeño ¡Wow! No puedo creerlo Falló ¿Otra vez? Ok, González Sí que me sorprende Ay, velocidad Bueno, está bien, está bien Sí, tiene un chingo de velocidad Por eso debe ser que fallan tanto ¡Oh, toma! Qué cabrón Me hizo un putazo de daño Sí, es que están más fuertes aquí Como les dije Espero que lo alcances a matar Nada, sí, a huevo ¡Uy, encima doble! Te quiero, Fá Toma Encima doble Vaya que me sorprendes A ver Dos HP ¡Uy, 31! ¿Ya tiene HP? ¿Tanto? ¡Holy shit, cabrón! Me quedé en el tiempo Me quedé cuando estaba con 23 todavía ¡Oh, ya tenía 31! ¡A la madre! Tú te quedas aquí No ¡Ay, pero no te puedo curar! Bueno, te curo con el purgante Ni modo, no sé cuánto daño ataca ese pendejo Pero Ya te están haciendo bastante ¿Cuánto tiene? ¡Ay, 49 HP! ¡Uy, se tiene 60! Menos mal que no se puede mover el trono Si no Serían bastante peligrosos Pero no, me vale madres Tengo buenas unidades Así que, pues Hagan lo que hagan Le van a costar mucho Traerle problemas a mis unidades Por no decir que nunca le van a traer Ahí está Y ahí se viene ese pendejo Tú también te viniste Ok, falló ¡Qué suerte! Eres afortunado, Roy Y mucho Mi pequeña fa Te tenemos otra Presa ¡Oh! Pobrecito Y subes a nivel 13 o 12 Al 12 HP, fuerza, habilidad, velocidad Dos de suerte, defensa y resistencia Qué bueno que gana defensa No, como que Tiene medio bajo la defensa Está bien que le da 15 puntos a la piedra Pero Pienso que está un poquito bajo Vamos, González Ah, ya está oscurado Y este No, lo vas a hacer mierda tú A ver, nada más con el arco sagrado Le haces daño Creo que sí Nada más con el arco sagrado ¿Y cuánto le hace con el arco sagrado a este? ¡Oh! 36 Así que me vale madre que sea fuerte ¿Con esta? ¡Oh, no mames! Pobrecito No, este sí te lo voy a dejar a ti, Roy ¡Toma! Hasta nunca, puto Hasta nunca te dije Adiós Y subes a nivel Nivel 17 HP, habilidad y defensa Buena por la defensa Buena por la defensa No mames No es por mala onda Pero en serio Vinieron al Puro pedo No están haciendo prácticamente nada Bueno, es que con las otras unidades ya alcanza cabrón No hace falta traer No hace falta traer tantos Creo que me exageré con el número de unidades Chan Ah, Chan se llamaba No me acordaba Y... No, este todavía no era No Está en el último templo Ahí está No No te puedo rescatar mucho Bueno, que sea un poquito más te voy a mover Y... Ay, que mierda Bueno LOL Miren Nada más lo hice que se mueva a ir a un espacio Quede mucho Y... Fad, te puedes venir aquí Y no alcanza O sí Ay, que me importa si alcanza Igualmente lo hace a mierda Ya que subió HP Ellen, ¿qué estás haciendo? Se volvió loca Ellen LOL Ahí salen... Tres babosos Ahí se viene hablando de baboso Ahí viene uno Y a ver si lo puedes matar tú Oh, a huevo Hola, ¿cómo estás? Hasta nunca A huevo, cabrón Te da 100 Ok, te siguen dando 100 Genial Nivel 13 HP, habilidad, velocidad 2 de suerte y 1 de resistencia Ay, fa, eres fantástica Eres fantástica 50 de daño, cabrón Holy shit Y encima doble Ah, pero hasta ahorita no vi nada que tenga el 77 Que tenía el libro de Apocalipsis 77, cabrón Eso sí que es de un chingo Nunca había visto una... Una magia que tenga tanto poder En serio se los digo No me... Sabía que por el nombre Bueno, uno ya se da cuenta que es fuerte Pero 77 Holy shit Mmm... No, creo que lo vas a matar de un golpe Subiste fuerza, así que... Vamos a dejarle el trabajito a fa otra vez Ay, fa Tan buena unidad que es Dejamos ahí Y bueno, que se vengan a suicidar Y después matamos a todos esos Uy, ya están alcanzándome Ay, que me importa Son una mierda A ver tú, pendejo Ok, falló Roger es muy afortunado, cabrón Vaya, vaya Ay, no No jodas Ay, bueno Ya, matalo tú, cabrón Acabas Acabas que esa espada Ay, sí Se acabó la espada sagrada ¿Qué importa? Bueno, en eso sí importa No hay... No se puede conseguir otra Pero, pues bueno Está para usarse Te quedas con el arma Se te va a venir a atacar Y lo bueno es que no pueden atacar a distancia Así que ahí te vas a defender muy bien Ok, ¿por qué te cuido tanto, fa? Ya puedes ir al frente No sé ni por qué le dejé Le hubiera dejado al alcance del otro Si como quiera ya... Eh, bueno Sube de nivel tú Como quiera ya está muy fuerte, fa Habilidad y suerte Está bien, Lina No te voy a exigir más a estas alturas Lo que ganes es bueno Tú, vete para el frente, wall Hasta ahí no alcanza Así que... Pues bueno Pan comido para hacer este mapa Unidades bien entrenadas Igual a pan comido Hola, puto Toma Con que así te gusta saludar Pues bueno Ahí te paga con la misma moneda... ¿Cómo se llama? González Eh, puta que no alcanza A ver Hasta ahorita no lo he dejado expuesta Y hace rato lo habían hecho crítico No sé si se acuerdan ¿O no? ¿A cuándo? No, ¿cuándo le hicieron crítico, cabrón? Ok, ¿qué chingados digo? Ah, no, le hicieron... Le hicieron... Yo, no, ya me confundí Es que... Sí, se preguntarán ¿Qué chingados dije? Bueno, le hicieron crítico Pero cuando estaba jugando así detrás de cámara No estaba grabando Y jugué un poquito para variar nomás O sea, para variar Y antes de empezar a grabar Jugué un poquito Y le habían hecho crítico Y me la mataron O sea, qué cagada Bueno, no estaba grabando Estaba jugando así por jugar Así... Sin grabar ni nada Nada más por diversión Estaba jugando... Así nomás Eh... ¡Ay, qué pedo! ¿Y con qué te quedaste equipado? Habrá sido con la... Con la de plata, supongo Sí, con la de plata ¿Qué te pasa con Roy, puto? Toma Y otros 100 puntotes Nivel 14, según yo A huevo Dos de HP y uno de suerte ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, fa? Con tu super estatus Ahí que ganabas Ok, famé Me falló Bueno, que ya está a nivel alto Eso es por eso No vamos a esperar Que gane siempre buenas cosas Pues bueno, dale con eso Así ya... ¡Wow! ¡Falló! ¡Qué increíble! Tienen altas chances Pero fallan Ok, no puedo creerlo Vente para acá Van a salir del trono Así que vente para allá Ok, eres afortunado, Roy Y no, te quedaste con esa No, no quiero que la gastes Con esa vamos a matar Al jefe final Bueno, ya aumenta El nivel de apoyo Pero ¿Por qué chingón? Siempre dicen lo mismo Siempre dicen esa cagada Que no sé qué significa Ok, no pueden atacar La distancia Así que te suelto Aquí mero Perfecto Con la espada sellada Para que se vea bien Chingón Vamos a matar Al dragón final Así se va a ver Muy bonito La animación Era muy fácil El dragón final Es más difícil El del Fire Emblem 7 Del Brassiness War Ese es más difícil En realidad Ni uno Pero O sea Con unidades entrenadas No hay ni uno difícil Toma, puto 48 de daño ¿Qué te parece? Y A huevo Sube el nivel Nivel 15 A ver qué ganas ahora HP Fuerza Velocidad Y suerte Ahora sí Gano buenas cosas Qué buena unidad Cabrón Sí Pero no se puede Eh Sí Miren Ya casi vamos a la mitad De los usos de la piedra Y no se puede comprar otra Qué cagada Pero bueno Ahí ya subió Buenos status Eh Pero lo único Con lo único que puede atacar Es con la piedra Así que pues Si le gasta Ya cagó ¿Ya se abrió acá? Sí Ya se abrió Vamos al último trono Y después el gran final Ahí está el mancute más fuerte ¿Qué? Vamos a hacer mierda No se preocupen ¿Cuántas HP tiene? A ver Debe tener 80 ¿Qué les dije? Ok A huevo ¿Qué exacto fue eso? Wow 15 de defensa Y más esos 20 35 de defensa Bastante que tiene Pero me vale madre Ya saben que va a valer madre Como quieren Ese pendejo se viene ¿Con qué lo reviento? Ja Tú tienes esa arma Que le va a hacer pedazos ¿Cuánto le haces? A ver 40 Te va a hacer bastante Pero no importa Toma por puto Ouch Muere ¿Y nada más 7 de experiencia? ¡Qué asco! ¿Cómo que 7 nomás? Bueno ya La tenía que matar Para mover con tranquilidad Mis unidades Si no estaban aquí Todos de huevón Y no se movían A ver Vamos a adelantarnos Un poquito Y pues bueno Ya casi terminamos Otra guía más Para la colección ¿Verdad? ¿Cuánto HP? Uh 36 ya Qué bonito Que gane HP Y eso que tenía Tan poquita al inicio Y ahorita ya tiene 36 ¿Qué les parece? Muy buena unidad ¿Verdad? Ah sí Qué rápido se ha ido Esta guía ¿Verdad? Sí Un poco de nostalgia Ya que es un juego Que me gusta mucho Pero pues bueno Todo llega a su final Yo creo Y qué época justamente Para llegar al final Época de fiestas Amideña ¿Sí? Yo sabía que Si le ponía pilas Le iba a llegar A terminar este año Y así fue Bueno No sé cuándo esté subiendo esto Pero va a ser Antes de fin de año Se lo sé seguro Así que bueno Vamos para adelante Y se está a punto De terminar El juego Faltan esos payasos Ahí que vienen A probar un rato Pero no va a dar Ni problemas Son una mierda Tú quédate por acá No van a alcanzar No sé si se movía Del trono al otro Creo que no Sí Lástima que Paz Siempre sigue teniendo 5 de movimiento Eso es lo malo Pero no importa Ahí salen más Y creo que para hacer Toda la masacre Me acuerdo que Derry lo había hecho Detrás de cámara Pero Ahorita como hemos Matado muchos No creo que lo Hagamos detrás de cámara A ver Vamos a grabar Por las dudas Y tú me puedes Ir matando a alguno Toma por puto 61 de daño ¿Qué te parece? No Siempre digo lo mismo Corrayado Ah No alcanzas Hasta allá Bueno Ahora sí Y Faven Que puedes ayudar mucho Tú Correte caro Deja el lugar a ella Y vamos a ver Hola Vente a suicidar Creo que no quiere ¿O no? Sí quiere Claro que sí quiere Ah Puto 16 de daño Apenas uno más Son una mierda Como quiera Pues bueno Ahí Gonzalo Y se va a despachar Un chingo Gonzalo Roy Nivel 17 Bueno Te subimos Todo lo que pudimos Ahí Gonzalo Te quitó Bastante experiencia ¿Verdad? ¿Cuánto tienen estos? ¿50? Eso es una cagada No chupé Toma Adiós Y sube de nivel Oh Perfecto Gonzalo Bien hecho 17 ya Y nada más velocidad Ya está casi en el tope Ok No Creo que lo lleguemos al tope Ya casi terminan los enemigos Eh ¿Qué hice? No Ellen A ella no Está bien que estaba un poquito herida Pero no era necesario curarla Ay Ellen Quedaremos contigo Ay bueno Fue mi culpa A ver tú Au Puto Toma Uy Crítico Casi te mando a la mierda Encárgate del otro Mmm Ay tengo varios usos todavía No jodas Que no lo mato por uno Este Es tuyo fa ¿Cuánto le haces? A ver 2 de 52 Bueno Ya está Uy cabrón Ya empezaron a dar menos experiencia Que mierda Mata a este Adiós Ya se debe estar gastando esa hacha ¿Verdad? ¿Cuánto le queda? Uy nada más 5 Bueno ahí Gonzalo le queda todo lo que pueda ¿Y para qué te curé? Si el otro te iba Ok Acabo de hacer una pendejada Si el otro lo iba a herir Como quiera Bueno No es seguro que lo hiera Pero es casi a huevo Ya sabemos que Es raro que fallen Y bueno Roy A ver si puedes eliminar Al jefe final De un golpe crítico Como me acuerdo que le había hecho De Derrick Wow Eso fue increíble Ay bueno ya Dale con esa Perfecto Si le haces crítico No me enojo cabrón Y contra este pendejo Si vamos a poner animaciones No es el jefe final Pero si vamos a poner Es el mancute más fuerte Y me va a valer mierda también ¿Qué lo puede matar? ¿Lo puede matar a fa cabrón? Sería divertido Oh el gana de joder A ver dragoncito de mierda Ouch Miren lo que te hago Toma Bueno yo Gonzales Toma un hechazo Y pues bueno Ahí está Gonzales quiere lucirse En la cámara Ahí frente a los que miran este video Vamos a dejarle su tiempo De lucirse yo creo Ajá Con que No te mato A menos que le hagas crítico Nada 7% Ahora si que no creo que le haga ¿Puedo atacarlo del costado también? Ok si puedo Pensé que nada más de frente Uy 37 Entonces hazle eso de daño Si Es el mancute más fuerte Pero ahí Haciendo dos ataques Y después que alguien lo remate Está bien fácil De destruir No te trae ningún problema Y nada más 15 de daño O sea que mierda que es Había otro mancute Que me hacían más Supuestamente este es el más fuerte LOL No me acordaba Nada más 15 de daño Que asco Está bien tarado ¿Tú cuántas chances tienes? 96 LOL Falta que falle con eso Pero me callo Y bueno te mata 18 nomás te hace Toma Fah te hizo carpa adentro cabrón Toma Y ese si te va a dar Si ese si te dio 100 Nivel 16 Wow si que subiste niveles Sube de todo menos defensa Y bueno constitución nunca sube Nada más las unidades creo que suben cuando se promocionan Constitución y movimiento Ahora si quitamos animaciones Gastaste ese último bastón Y pues bueno capturamos Podría Nivel 17 Bueno está bien así Creo que Drey también lo había dejado Más o menos por ahí en nivel A ver Capturando el trono ya termino Pero podemos encargarnos De los mancutes de refuerzo ¿Verdad? A ver cuánto llegamos a aumentar Como quieren no son muchos Vamos por ellos Que venga Roy Y obviamente Fah Y bueno tú Ahí por si tienes que curar Vamos Fah Dieg viniste al pedo cabrón Al igual que Alan Vinieron para hacer No sé para hacer presencia vinieron Tú curame a este cabrón González en serio que fue de las mejores unidades Me gustó mucho que haya aumentado Me gustó mucho que haya mejorado mucho No es que sonó medio raro eso Bueno Lo que admiro de él es que había salido Más o menos al principio Y después sí que mejoró un chingo Eso sí fue muy bueno Muy positivo en él Así que se ha convertido en las mejores De las mejores unidades Ya te dejo con eso Y siguen saliendo un poco más No me voy a alcanzar nada más con Roy Ni con Fah Así que voy a tener que enviar También a González Este que lo mate Fah De un golpe ¿verdad? A huevo ¡No! ¡Puta! No lo he matado de un golpe ¡Au! ¡Qué imbécil! Por no fijarme bien No importa Te dio 100 puntotes Y 17 ya Ya casi estás en el tope Gana de todo Menos Constitución Como siempre Nada más uno de Constitución Olvídense que ella puede rescatar Alguna unidad Y ya 38 HP ¿Cómo estás en estatus? ¡Uy! Yo llego al máximo suerte 27 de habilidad Con esos 12 29 de fuerza 16 de velocidad 23 de defensa Y 35 de resistencia ¡Ja! ¡Qué bonitos estatus! ¿Verdad? Muy bonitos ¡Vengan putines! ¡Vengan todos a la fiesta! La anfitrión de la fiesta Es fa O roi también El que ustedes quieran ¡Ay! No quiero gastar tanto esa ¡Aún tienes desusos! ¡Ya! Mátalo tú No creo que puedas ¿Verdad? ¡Ay! ¡Casi! ¡Ay! Te cuido con el purgante ¡Oh! ¡Claro que no te voy a curar nada! Si le haces crítico No me enojo Y sube a nivel 18 2 de HP Habilidad Velocidad Defensa Y resistencia ¡Qué bueno que gano defensa! Como que defensa no gana mucho Pero Así que pues ¡Qué bueno que gane! ¡Rol! No sé ¡Vete ahí! Hasta que puedas matarle un golpe Con la Que a ver Si lo matas de una Con este No lo matas de una Pero te curo con el purgante ¡Toma! ¡Auch! ¡Muere! No le hagas daño a Fa ¿Qué te pasa? Fa es de mis favoritas unidades Así que no te metas con ella 19 Casi tope De todo menos suerte Y velocidad Y bueno Constitución como siempre Vamos a curarlo un poquito Y... Uy Roy Tienes que apurarte para capturar Ya esté lejos Ok ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos bastante ¿Ya están todos? Ay no Fáltan los de acá Ah y ahí se lo encarga Fa Y... Y González Mmm ¿Cuántos usos de la piedra tiene? Uy Nueve ¿Ya salen? Todavía no salen A ver Si tú llegas primero al trono Y no salen Pues ya Que se caen Ok Creo que ya no salen Ah ya Vale madres Vamos A reventar El dragón oscuro Ahí está Fa Si ustedes quieren leer Pues le dan pausa Los dragones y la gente Pueden morir juntos Si si ya ¿Qué pasará con Fa? Si Fa crece Vamos No quiero sacarlo todo de una A lo mejor alguien Quiere leerlo Pero apúrense Si ya Fa Después te contaré todo Ahí está O bueno Roy Te va a explicar todo después Llegamos al final Uy El final de la guía Que nostalgia No sé si sentirme feliz Por terminar O O sentirme triste Porque se terminó Una guía Que me gustaba mucho Bueno Todavía me queda un Fire Emblem El 7 Ese Lo he completado Hace unos días No Hace unas par de semanas No hace unos días Y no se me hace difícil De hecho se me hace muy fácil El 7 Y no fue agrandado En serio se me hizo fácil Si ahí está Esa cabroncita Que tiene un ojo De cada color Ok Está raro eso Pero bueno Creo que es media Mita mancute Una cosa así Ah ya ni sé Ahí están estos Dando su apoyo Si 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 Muy bonito La El compañerismo Ya Diego ¿Tú qué hablas? Que tuviste el Al pedo cabrón Lol Bueno Vino para hacer presencia Como les dije Roy se retrocedió Tuvo miedo Y ya Equípate con esa Mierda No Esa mierda no ¿Qué? Ok ¿Por qué me aparecía Equipar abajo? No sé A ver ¿Cuánto tienen? Hmm 67 No importa Ok Creo que no le alcanza La paz Equipo con eso Y Lilina Si estás al lado de Roy Puedes luchar aún mejor Me refiero a Roy Puedes luchar aún mejor Creo que sí Toma Dragón de guerra No son mancutes Ok Nivel 18 La casilla Llega hasta el tope Y nada más fuerza No importa Está bien A ver Mi pequeña Fah ¿Cuánto le haces? Hmm Toma Va por puto Ouch Muere Y ya aumenta Hasta el nivel tope Ok En un mapa Llegamos al tope Y gana Muchas cosas A ver A cuánto llegaste Lo más bajo Que tuvo La defensa Pero aún así Está muy bien Creo que ya No pueden promocionar Nunca supe Si los mancutes Promocionan Creo que no O sí Se me hace que no Pero No sé Ahí me va a poner Drake en los comentarios Pero creo que no Promociona Y ahora sí Ah Creo que salieron Algunos refuerzos De por aquí De estos huecos Y ahí está El dragón final Es una mierda Miren 78 HP Es una cagada Y miren Nada más tiene al tope La defensa Ya les digo Si yo hubiera creado Este juego Le hubiera dado Todo el tope Todos los estatus Si Pinche mamón ¿Verdad? No Pero hombre Es el jefe final Minimo Mámanlo fuerte Es muy aburrido No sé Pero está bien fácil Ese jefe Creo que Dos golpes Creo que lo mato Sí Encima ya está Nivel 18 Creo que De dos golpes Ya Y Puedo atacar Desde acá LOL A huevo Puedo atacar A distancia ¿Verdad? Creo que sí A ver Primero Despachamos Este puto A ver Quiero ver También Cuanto daño Le puedo hacer Con Con Fa Al jefe final Ah ya Muere Ah Ese Ya llegó Al nivel Tope Me había olvidado Y Ray Algún día Llegará A aumentar Nivel de bastones Cabrón Último mapa Es ahora nunca Ah y mire Le faltó bien poquito Ay pero ¿Qué importa? Como si me hubiese El problema Por eso Ya no subió Nivel de bastones Ya no importa A ver Creo que hasta González lo mata Al jefe final Se me hace Ay ¿Qué pedo? No 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 jodas Au Mierda Mierda Voy a grabar aquí No voy a hacer Que la vaya a cagar La vamos acá A ti te dejo aquí No A ver ¿Cuánto le hace estufa? Hmm 49 No No Creo que nada más Roy lo puede matar De dos golpes O sea En un solo turno Y te voy a dejar al lado A Lilina Si peleas mejor Dedícaselo a Lilina Si le ganas Obvio le vas a ganar LOL Dale con esta Que le arda bien Pobrecito LOL Que cabrón que soy ¿Verdad? Ah bueno Está para usar el libro 17 HP Habilidad y velocidad Ni tan cabrón Porque si lo mato así Pues ya no sufre tanto Así que soy buena gente LOL No sé ni qué digo Ok Salió uno de allá De la esquinita Uy Vine a atacar de cerca 23 de daño Me la pelas Encima 70% ¿Quién sabe si falla? Nada No falla No falla No importa Hubiera sido divertido Que falle Ok Es una mierda La otra que doble Ya cagaste En un turno lo maté Eso sí que es el patético O sea Matar a un jefe en un turno Nada No jodas Es una mierda Hasta con una espada De hierro normal Te mataba Bueno no No tanto Con la Durandal Si lo mataba Pero ya se me gastó Se murió Hasta nunca el dragón Y ya terminó Ok Y no pensé que Bueno Terminamos Un gran aplauso Acabamos otra guía ¿Quién es esa? Creo que es Sofía ¿O no? No 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 era Sofía ¿Quién era cabrón? Es una Shaman Pues bueno Terminamos Otra guía más completada Ahí Acabamos el templo Como ven El jefe final Es una gran cagada Pero bueno Así quisieron hacerlo De hecho Sé fiel Ese jefe No sé Los jefes no son difíciles Cabrón Hasta en un turno Se los puede matar Como ven Son una mierda Y terminamos otra guía Que nostalgia cabrón Ah Que bonito Acabar otra guía Pero Ah Que tristeza Por otro lado ¿No? Acabar un juego Que me gusta mucho Ah Pero bueno Todo llega a su final Así que Pues Iba a llegar Como quiera Pero bueno Lo bueno es que Se acabó una guía Pero vienen otras Así que Eso es Lo bonito Digamos Acabar una guía Que le damos espacio A otros proyectos A ver Aquí vamos a Adelantar un poquito O bueno Lo vamos a sacar directamente Puta No puedo sacarlo Pues bueno Muchísimas gracias por ver Acabamos Otro Pair Emblem Supuestamente Este era el más difícil De los tres Pero como ven No me costó ni mierda Bueno También ayuda el Save Stay Hay que decirlo Ayuda Y mucho Es muy útil el Save Stay Pero si Pues bueno Si no tuviera el Save Stay Si que me hubiera cuidado Un poco más Tampoco que fuera un juego Tan difícil De hecho No es muy complicado Que digamos Aquí Lilina y Roy Empiezan a platicar No se que chingados dicen Bueno No se porque No estoy leyendo Y pues bueno Ahí Acabamos la guía Me queda nada más El Fire Emblem 7 Si quiero hacer los tres Si Muchos dirán Que pinche copión ¿Verdad? Que copia de Derrick Que hizo los tres ya Bueno Todavía no terminó El Sacred Stone O a lo mejor Y si Cuando esté subiendo esto Quien sabe A lo mejor ya lo termina O bueno No se Si no se A lo mejor Termino de grabar esto Y subí un video Pero Derrick Hace mucho No sube videos Debe estar ocupado Por eso De hecho no se Ni siquiera Si ya me está siguiendo Con la guía Esta guía Hace mucho Que no lo veo comentar Algo que les tengo que decir Haber partes seguidas La parte Lo grabé seguido O sea Todavía no lo tengo subido Desde la parte En que mato A Zephiel Ahí donde Derrotamos a Zephiel Desde ahí Estoy grabando esto Y todavía no he subido Ese video Si o sea LOL Ahí está Fah Vuelve a Navata Y ahí está Sofía Esa es Sofía A mi no me engañan Que pego No es No era Sofía Cabrón Ok Creo que me estoy Confundiendo todo Si parece que si Y pues bueno Muchas gracias Por ver esta guía Espero que Pues les haya gustado Mucho Yo sé que al principio Como que LOL Fah se volvió loca Que mierda Que pasó No sé Al principio No había mucha gente Que me comentara Pero después Si agradezco muchísimo Que Más gente se animó a verla No solo Ederick Si Ederick Me siguió Desde el primer capítulo Pero lo bueno también Es que después Más adelante Más gente Empezó a mirar la guía Gente como Eh ¿Cómo se llama? Eddie Doom Eh Daneth Ay no me acuerdo bien Este Nick Disculpame No me acuerdo mucho Daneth01 Ay no me acuerdo como era Algo de Daneth era Que también me ha estado Comentando mucho Se lo agradezco Al igual que Eddie Doom También me estaba Comentando mucho Mr. Saquiel Creo que se llama Creo que se llama Mr. Saquiel Que tiene una X Como Avatar Bueno Al final también me ha estado Comentando mucho Se lo agradezco También muchísimo Y bueno Muchas gracias A toda la gente Que me ha estado Siguiendo con la guía Eh No solo a Ederick A Ederick Bueno También le agradezco muchísimo Él Me seguía también mucho Con el sacre de stone Y con esta También Pero también Ya les digo Hubo más gente Que se animó a verla Y eso me agrada muchísimo Si les dije Regresó a Navata En desierto Ese mapa Que pasamos hace Bastantito ya Que tenga la salida secreta Al templo De ese del agua Ay que recuerdo Cabrón Ahorita me acuerdo Y me pongo nostálgico Pasado tanto ya Bueno ni tanto Un mes Cabrón Ni tanto Bueno Uy Se está haciendo largo Esto Se está haciendo largo Aquí porque No sé La última parte Así como dejé En el sacre de stone Dejé la historia Aquí del final Ahora también La voy a dejar No quiero pasar Todo de repente Así que bueno ¿Qué les puedo contar? Mientras Terminamos de ver Los títulos Pronto Voy a volver Con más guías Ya les digo No sé a qué día Vaya a estar subiendo Esto Tal vez lo esté subiendo No sé 29 O hasta No sé Hasta el 30 De enero Pero Estoy seguro Que este año Lo termino De subir esta guía Ya les digo Todavía me falta Obviamente Cuando ustedes vean esto Ya lo subí Pero Al momento Que estoy ahorita Grabando Todavía no subí La parte esa De derrotar a Sefiel Obviamente Ustedes ya la habrán visto Porque estoy subiendo Esto después Obviamente Pero El momento de grabarlo Es diferente Al momento de subirlo Uno lo puede subir después Por eso que todavía No subí esa parte Y me quedaría Esa La otra De los mapas De los Weavers Y esta Así que sí Este año Termino de subir Pues bueno Ahí está Gonzales La historia de Gonzales Bonito Mapdesing Edere LOL Me pregunto Si sabrá Hacer Mapas De Fire Emblem No sé si se pueda Ahora que lo pienso Hacer mapa De este juego Estaría bueno Estaría bueno La verdad Hacer mapa Así Para Para este juego No sé si se puede hacer A lo mejor Sí Quién sabe Pero bueno Qué más decir Chingo de calor En Argentina Así que bueno Hay que poner La mejor onda En este calor Ya les digo Mi mejor amigo Ahorita Es el ventilador Quiero mi ventilador Ahorita Si él Pues Uf Sí que estaría sudando Lo lindo Ahorita Bueno No sé cuántos Uy Creo que faltan Más personajes Todavía No sé cuántos Todavía Pero Pues bueno No lo voy a adelantar Lo vamos a dejar Ahí que Que vean la historia La historia final Ok Todavía No sé cuántos Falten Holy shit Está la historia Delinina Muy bonito Ya Vamos ¿Cómo tarda? Ok Creo que ya me estoy Ya me estoy Convenciendo de quitarlo Está Al final Vamos a extender Un chingo el video Por esto Ay Qué importa Ahí está Die Que vino De gratis En el último mapa Aún así Se te agradece Tu ayuda Cabrón Ayudo bastante Pero vino de gratis En el último mapa LOL Al igual que Alan Todo el trabajo En el último mapa Lo hicieron González Roy Pa El Empacurar Dilin un poco Y este cabroncito Wall Pero bueno Estuvo bien fácil Como ven en el último mapa No es difícil Unidades bien entrenadas Igual a mapa Pan conmigo Sí No es por agrandado Pero en serio Está fácil O sea No es que Ay este pinche agrandado O sea Ya todo es fácil No En serio Está muy fácil O sea Ustedes entrenan A sus unidades Y van a ver Que van a llegar A ese mapa Y lo van a pasar Bien fácil Y toque Y por fin Terminamos la historia De los De los personajes Al parecer O no Creo que sí Y bueno Ahora sí Creo que ya Puede terminar el video Ahora cuando esta cosa Se les antoje Terminar Ahí está Sefiel Ahí No sé Que estaba haciendo Y pues bueno Ah Y de ahí Otra guía terminada Ya tengo el canal Lleno ahí De proyectos terminados No me entra más Cabrón De hecho creo que Voy a tener que hacer Un archivo de texto Eh Eh Poner un link O sea Subir un archivo de texto A internet Poner un link Y Los que quieran ver Proyectos terminados Y todo eso Van a tener que Hice ese link Porque ya no me está Entrando más en el canal Creo que tiene un límite Ahí para Para escribir Y ya no me entra más Es porque ya completé Muchas guías A ver cuántos turnos Me llevo 22 17 22 20 24 40 25 36 22 La que más me habrá llevado Fue el mapa de Sefi El seguro ¿Qué apuestan? Apuesto que fue ese A ver Se me hace que fue el mapa de Sefi El que más me llevó Capítulo Creo que fue el 22 52 Me llevó Si Fue el que más me llevó ¿Qué les dije? El último nada más 4 LOL Y el 24 50 El de Sefi El 54 O 52 era No sé Pero fue el que más me llevó A ver Cómo estoy en ranking Táctica C A en supervivencia Qué bonito A en experiencia D en arma Mierda C en tiempo Y D en dinero Calificación B No está mal Pensé que iba a sacar C o B tal vez Ok Y la calificación B No está mal No está mal Eso se va sumando A cuánto tardas en completar el mapa Cuánta experiencia le da a sus unidades Cómo Racciones el dinero Supervivencia Y todo eso ¿Por qué no se quita? Bueno Ahora sí ya terminó Muchas gracias por ver Terminamos otra guía Sí lo sé Esta despedida Fue un poco larga Pero no quería adelantarlo Ya era la última parte Y que vean ahí todos los créditos Hasta otra Se cuidan Y bueno Nos veremos en otras guías Muchas gracias por ver Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video